Un estudiante aprende que los compuestos iónicos tienen un carácter covalente significativo cuando un cation tiene un efecto polarizador en un anión grande. Ok, ¿de qué estamos hablando? Bueno, si tenemos un cation, este es nuestro cation y por acá tenemos un anión muy grande, mejor lo haré de otra forma porque un cation tiene electrones. Vamos a ver. Aquí tenemos el núcleo del cation y tenemos una nube de electrones, pero como tenemos menos electrones que protones, tenemos una carga positiva y por eso se le conoce como cation. Y el anión tiene un núcleo positivo y tiene una nube de electrones, pero voy a dibujar un anión grande. Aquí tenemos un anión muy grande y esta es la nube de electrones, pero como tiene más electrones en la nube que protones en el núcleo, tiene una carga negativa. Este es el anión. Anión. Ahora, nos dicen que tiene un carácter covalente significativo cuando un cation tiene un efecto polarizador en un anión grande. Entonces, una forma de verlo es que estos electrones que están por aquí se quieren alejar de sus amigos negativos porque las cargas negativas se repelen y quieren pasar más tiempo cerca del cation, así que empiezan a tener un carácter covalente. Entonces, aquí tenemos un efecto polarizador porque estos electrones pasan más tiempo del lado izquierdo que del lado derecho, así que tendremos más electrones y más carga negativa de este lado que de este. Eso es lo que nos están diciendo. Ahora, como resultado, el estudiante plantea la hipótesis de que las sales, compuestas por cationes pequeños y aniones grandes, tienen puntos de fusión relativamente bajos. Bueno, se necesita menos energía para romper esa estructura cuando se encuentran en estado sólido. Selecciona dos compuestos de la tabla y explica cómo los datos sustentan la hipótesis del estudiante. Vamos a ver. Todos estos compuestos son sales, que al disociarse, si pensamos en los cationes que obtendríamos, podemos decir que los cationes, los cationes que conforman estos compuestos son litio, litio, sodio, sodio y potasio. Y los aniones, los aniones que conforman estos compuestos son yoduro, yoduro y floruro. Lo escribiré al revés. Floruro y yoduro. Ok. ¿Y cuál es pequeño y cuál es grande? Bueno, primero vamos a comparar a litio, sodio y potasio. Vamos a ver. Aquí tenemos a litio, sodio y potasio. Todos forman parte del grupo 1 de los elementos. Y conforme bajamos en la tabla periódica, se agregan capas electrónicas. Así que el tamaño aumenta. Entonces, el tamaño aumenta conforme bajamos en la tabla periódica. El tamaño aumenta. Y por lo tanto, de todos estos, el litio es el más pequeño y el potasio es el más grande. Entonces, vamos a escribirlo. Litio es el más pequeño, más pequeño, y potasio es el más grande de estos tres. Más grande. Ahora, si analizamos los aniones, el floruro y el yoduro se encuentran en el mismo grupo. Y como el yoduro está más abajo, tiene más electrones. Agregamos más capas electrónicas. Así que el yoduro es más grande que el floruro. Entonces, el yoduro es más grande y el floruro es más pequeño. Entonces, miren, el yoduro de litio es un caso en donde tenemos un cation pequeño y un anión grande. Ese es el mejor ejemplo de lo que está planteando el estudiante. Un cation pequeño y un anión grande. Y de hecho, tiene el punto de fusión más bajo de todos los compuestos de la tabla. Ok, ahora vamos con el otro extremo. ¿Qué pasa si elegimos un cation muy grande y un anión pequeño? Bueno, aquí no tenemos esa combinación, pero si tomamos el floruro de sodio. Sí, el floruro de sodio se ve interesante. En ese caso, tenemos un cation más grande y este es un anión pequeño. Grande y pequeño. Pequeño. Y observen que este compuesto tiene el punto de fusión más alto. Entonces, estos son los dos compuestos que vamos a comparar. Inciso A. Comparamos yoduro de litio, que tiene un cation pequeño, un cation pequeño, más un anión grande, un anión grande, con el floruro de sodio, que tiene un cation grande, más un anión pequeño. Y observamos, observamos que sus puntos de fusión, puntos de fusión son consistentes, son consistentes con la hipótesis. El punto de fusión del yoduro de litio, que es el compuesto que tiene el cation más pequeño, es menor. De hecho, es mucho menor que el punto de fusión del fluoruro de sodio, que el punto de fusión del fluoruro de sodio. Entonces, si comparamos estos dos, el compuesto con el cation pequeño coincide completamente con lo que el estudiante está diciendo, al tener un punto de fusión más bajo. Y al analizar el punto de fusión más alto, aquí tenemos un cation grande y un anión pequeño. Así que todo esto es consistente con la hipótesis del estudiante. Ok, inciso B. Identifica un compuesto de la tabla que se pueda disolver en agua para producir una solución básica. Escribe la ecuación iónica neta de la reacción que provoca que la solución sea básica. Bueno, pensemos en cómo podemos formar una solución básica. Para eso necesitamos tomar algunos hidrógenos de las moléculas de agua para así formar el hidróxido. Y bueno, aquí tenemos algunos candidatos que pueden hacer eso, porque tenemos todos estos saluros como el yodo y el fluoruro. Pero, por ejemplo, el yoduro de hidrógeno o ácido yodídrico es un ácido fuerte. Entonces, el HI, ácido yodídrico, es un ácido fuerte. Fuerte. Mientras que el ácido fluorídrico es un ácido débil. Débil. Entonces, un ácido fuerte no será muy bueno para tomar hidrógenos, porque más bien lo que quiere es donar sus hidrógenos desesperadamente. Así que el yoduro no es muy buen candidato. Pero el ácido fluorídrico es muy interesante. Tomemos uno de estos candidatos. Podemos usar el fluoruro de litio o el fluoruro de sodio. Tomemos el... Continuemos con el fluoruro de sodio. Entonces, si tenemos fluoruro de sodio y nos piden que escribamos la ecuación iónica neta de la reacción, que provoca que la solución sea básica, bueno, entonces seleccionamos el fluoruro de sodio. Esta es la primera parte. Identificamos un compuesto que se puede disolver en agua para producir una solución básica. Ahora, primero hagamos la ecuación iónica y después pasemos a la ecuación iónica neta. Entonces, si disolvemos esto en agua, tendremos cationes de sodio disueltos en solución acuosa, más aniones de flúor, también disueltos en solución acuosa. Y eso estará en equilibrio con... Mejor lo pondré de otra forma. Más H2O, porque eso es con lo que están reaccionando. Y aquí no escribimos en solución acuosa porque esta es la solución acuosa. Y ahora sí, esto estará en equilibrio con... Voy a pasar este texto hacia abajo para que no se corte la reacción en dos filas. Entonces, esto está en equilibrio con... Vamos a ver. Este flúor tomará un hidrógeno. Entonces tenemos ácido fluorídrico HF en solución acuosa, más OH-, también en solución acuosa. Y aún tenemos el catión de sodio en solución acuosa. Ok, esto se encuentra en equilibrio y tendremos hidróxido en la solución. Estamos formando la solución básica. Ahora, si esto fuera el ión yoduro, la reacción tendería hacia esta dirección, porque si esto fuera yoduro de hidrógeno, esto no estaría en equilibrio, porque este sería un ácido fuerte que definitivamente querría deshacerse de sus hidrógenos. Por eso es que no usamos yoduro de hidrógeno y preferimos el ácido fluorídrico. Si estuviera en estado gaseoso, sería mejor llamarlo fluoruro de hidrógeno, pero al ponerlo en solución acuosa lo consideramos ácido fluorídrico. Bueno, y entonces, en la ecuación iónica neta, no tenemos que preocuparnos mucho por el sodio, porque se encuentra en los dos lados. Así que solo nos enfocamos en esta parte. Esta es la ecuación iónica neta.